primero de enero prácticamente las 5 de la tarde 5 y 2 minutos es una belleza espectacular lo que podemos ver este hermoso arco iris hoy primero de enero miren qué cosa más linda me ha regalado la vida para poder ver oh por dios qué belleza y el arco iris les cuento es doble aquí no se logra apreciar bien pero está doble ese arco iris qué bello gracias dios gracias universo gracias vida ahí se logra ver un poco mejor qué belleza qué espectacular está doble es una belleza está orizando o por dios qué cosa más linda guau siempre lo he visto que el comienzo termina en un año